Cambiamos de tema, nos metemos en el deporte y hablamos del Deportivo Maipú que precisamente el próximo domingo va a estar jugando frente a Camioneros partido que tiene que ver justamente con uno de los punteros de este campeonato junto con Huracán Las Heras y uno de los protagonistas de este Deportivo Maipú uno de los artífices de la campaña del equipo de Carlos Sperdutti es el goleador Matías Persia, el hombre que acaba de cabecear allí y de convertir bueno, ha hecho varios goles ya, importantes es un juvenil que tiene apenas 25 años que se formó en las inferiores de Godoy Cruz y que aquí en Maipú está realmente metiéndose en el corazón de los hinchas esta mañana en BLM estuvo aquí con nosotros en el estudio el príncipe del gol, así lo han denominado vamos a escuchar lo que decía el goleador Matías Persia Matías Persia, ¿cómo le va? Buen día Buen día ¿Todo bien? Todo bien Por muchos de sus goles, hoy el equipo de Carlos César Sperdutti está allá arriba en lo más alto de la categoría Sí, gracias a Dios tengo un buen presente hay que tratar de aprovecharlo y bueno, agradecerle más que nada a mis compañeros que siempre me hacen llegar al gol tenemos un plantel de gran jerarquía estoy muy contento por el presente y como te decía recién, son ellos los que me hacen llegar al gol la confianza del DT y mi familia que siempre las tengo atrás apoyándome en todo momento y en cada situación que tengo en mi vida Sí, estoy bien en Maipú, me siento cómodo, me tienen muy bien y como te dije, la confianza del cuerpo técnico es fundamental en el jugador si no tienes minutos, no puedes sumar ritmo y creo que eso es lo fundamental en un jugador siempre está además decir que uno en todos los partidos lo quiere ganar a mí no me gusta perder ni en las bolitas, sinceramente pero vamos a luchar por el ascenso, que la gente se lo merece los dirigentes, que nosotros también lo merecemos porque tenemos un gran grupo, hay un gran vestuario y bueno, grandes jugadores como vos venís nombrando Y hablamos ahora de Gode Cruz Antonio Tomba que el próximo sábado se presentan en Malvinas Argentinas pero con el gran dato de estos últimos días va a ser con público visitante, claro los rojos de Avellaneda, los hinchas de Independiente van a poder estar presentes y este es el dato, esta es la información para que puedan adquirir las entradas Recuerden, mañana viernes de 10.30 a 17 y sábado desde las 10.30 hasta el horario del partido por supuesto, Boletería Norte del Estadio Malvinas Argentinas allí es el lugar en el que los hinchas de Independiente van a poder tener su entrada los del Tomba, en Tomba y Lencinas donde siempre lo hacen aquellos que no son socios los socios por supuesto con la cuota al día podrán estar el próximo sábado a las 20 horas viendo Gode Cruz Independiente ¡Gracias! ¡Gracias!